Música Hey hey como estan gente de youtube Mr. Maler aqui reportando Un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Blue Hedgehog Birds Bueno no es Blue Hedgehog Birds Es Blue Hedgehog Generations de hecho porque La version anterior se llamaba Blue Hedgehog Birds Pero el juego fue descontinuado Por el creador e hizo uno nuevo Que le llamo Blue Hedgehog Generations Que bueno ya saben que se los voy a dejar en la descripcion Como todos los juegos Bueno como pueden ver Pasé dos dias sin subir video Es porque por la navidad y todo eso Por el dia 24 o el dia 25 No tuve tiempo de subir Pero bueno esta super genial Este juego ya lo estuve probando un poco Y miren podemos darle aqui El level select y podemos escoger Varios actos distintos Pero antes vamos a ver El menú de De inicio Bueno no el menú de inicio Sino el lobby Vamos a ver el lobby amigos Vamos a verlo Vamos a jugar ya Vamos a entrar Ya esta cargando Miren que precioso lobby Que hermoso Y la verdad es que se ve muy bien Se ve muy pero muy Muy bien Y es de navidad Tiene temática de navidad Esta todo nevado Esta fantástico Yo ya habia jugado Blue Hedgehog Verse pero no lo habia subido al canal No habia subido ningun gameplay al canal Y si presionamos M Tenemos aqui los controles Tenemos la tienda Pero vamos a ver los controles aqui Como pueden ver se puede hacer boost Pero necesitas anillos Tenemos doble salto Tenemos air dash Con el shift Y esto que es Oh Y miren Sonic De la pelicula Aqui tenemos Sonic De la pelicula Es Es Green Killzone Futuro bueno Dice Good future Futuro bueno Bueno aqui tenemos el drop dash Que seria como un Digo el air dash Que seria como un coming attack Y se supone que tambien tenemos El verdadero coming attack Pero necesitamos Algun objetivo Que todavia no hay Aqui en el lobby no hay Tenemos el Doble salto Tenemos el doble salto Y tenemos el stomp El pisotón amigos El pisotón Super epico Y aqui tenemos Green Killzone Normal Pero Pero Yo me quiero regresar al menú Porque quiero escoger Quiero mostrarles Como es el menú Ok El menú Bueno Igual vamos a entrar Oh tenemos el acto 1 Bueno saben que Vamos a ver el menú Ok A ver el menú Aqui esta amigos Aqui tenemos el menú Ahora si le damos el level select Seleccionamos Green Killzone Acto 1 Nos va a enviar a otro menú O eso Deberia al menos Nos deberia enviar a otro menú A otro menú amigos A ver Cargando Green Killzone Act 1 Dice Ahi esta Y si nos vamos a skins Tenemos Varias skins Amigos Tenemos Classic Sonic Punto exe Crewmate Sonic Classic Sonic Cuyo Podemos jugar como Jamie Y como estos personajes Al parecer Bueno no se si realmente Podemos jugarlos Pero vamos a poner Los Classic Sonic Punto exe A ver Uuuu No podemos amigos No podemos Y como crewmate A ver Creo que no podemos Porque no los hemos encontrado Amigos No No podemos No los hemos encontrado Puede que los busque Vamos a darle en continue Y vamos a jugar como Sonic Normal Uuuu Se ve muy bonito Amigos Se ve muy Muy bonito Y miren Tenemos Emotes Vamos a verlos todos A ver Aqui tenemos este Que que es lo que hace Oh ok Esta moviendo solamente Su piecito Aqui amigo Esta moviendo su piecito Le damos Emote 2 Wow Se ve muy bien Se ve muy bonito Tiene muy muy buena calidad El juego Y esto que Esto de donde es Esta como haciéndole asi O no se Esta muy muy genial Y la tipica pose De Sonic clasico Esta La tipica pose De cuando va a correr Y eso es todo amigos Ahora tenemos Eh Podemos hacer boost Supuestamente Pero no me parece Que este funcionando Oh no podemos ser Stomp Aqui amigos Pero si podemos ser Home in attack O por que Por 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 que Por que Por que podemos ser Home in attack Wow Amigos yo creo que Wow Tranquilo 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 Yo creo que por ahora No hay No hay No hay Oh Aqui esta el air dash No hay Medallas O emblemas Creo que todavia No hay amigos Asi que no los podemos Conseguir Todavia no los No los ponen Porque bueno Este es como No me parece Que haya Ningun Ningun emblema Escondido Por aqui No me parece Que haya Lugares donde Buscar emblemas Wuh 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 Esta genial Amigos Esta genial Abajo se que hay Un anillo azul Se que hay un anillo azul Vamos Vamos No No Wuh Ya no puedo regresar Au Aui Aui Amigos Arriba había un anillo azul Y no se como puedo llegar a el A ver Voy a tratar de ir lo mas rapido que pueda Pam Vamos Vamos Quiero los monitores Quiero los monitores Wow Oh Ok Esa es una manera Esa es una manera Voy a irme de regreso Porque quiero ir a ese anillo azul Amigos No me lo voy a perder Oh 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 Ya lo Ya lo Que se supone que hace esto A lo mejor da mas tiempo No se Oh No se La verdad No estoy seguro Amigos No estoy seguro Pero bueno Ok Vamos a terminar este escenario Wow Alla hay otro anillo azul Amigos Alla hay otro anillo azul Pero que se supone que podemos hacer con esos anillos azules No tengo ni idea Oh No No Rayos amigos Tendremos que hacerlo de nuevo Pero esta vez lo voy a tratar de hacer mas rapido Vamos a darle en continue Mas rapido amigos Mas rapido Que tal amigo Como estas Uh Espera Me he saltado el anillo azul Ah no Ya no esta Que bueno No lo tengo que volver a A conseguir Eso es bueno A ver si podemos ir por aqui Por el loop Si se puede amigos Si se puede Hay que ver la manera de poder llegar hasta alla arriba Tiene que haber una manera No me voy a No me voy a rendir Hasta que podamos conseguir Ey No Esto es un boton Au Como se supone que voy a activar este boton Rayos A ver Debe de haber algún A mi Algún boton cerca Amigos Debe de haber un boton cerca Oh 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 Tranquilo Tranquilo Amigos Tiene que haber algún boton cerca Eh Aquí Abajo quizas Oh No Vamos Ve mas rapido Sonic Ve mas rapido Uh No lo se amigos No lo se Creo que no No hay ningún boton Para poder activar esa Cosa No me parece A menos que este Por acá arriba O algo No lo se Lanzate Sonic Amigos Que hago Que procede Amigos Que procedí No veo ningún boton Por ningún lugar Que pueda activar esa cosa Ah A ver A ver A ver Ah No No amigos No existe ningún botón Que pueda activar esta cosa No parece No parece que exista ningún botón Que la pueda activar Y no me salté nada No creo haberme saltado nada Hmm Bueno parece que ese anillo Bueno parece que ese anillo no se puede conseguir Amigos Ese anillo no se puede conseguir Ni modo Tenemos que seguir Tenemos que seguir Tenemos que terminar este acto Y voy a ver si podemos terminar el acto 2 Ok Wow Wow Ah rayos De verdad no hay ningún botón Que podamos presionar No amigos No hay ningún botón Que podemos presionar No O díganme en la sección de comentarios Si ustedes encontraron algún botón Porque a mi me parece que no hay No se amigos No se A menos que estuviera al principio Pero bueno No vamos a buscarlo por ahora Haremos eso en otro video Ok En otro video No Rápido Rápido Y esto Uh Espero que no esté El botón hasta el final Eh Porque Ah Casi me caigo amigos Está muy largo Esto Esto está muy largo No puedo creer Llevo Au 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 Anillitos Anillitos Uh Corre Sony Corre Corre Sony Corre Corre Sony Corre Hay alguna manera De subir ahí arriba Parece que si Parece que si Eso es Y aquí no hay ningún botón Para activar nada Amigos No se No se donde podemos Activar ese botón No se donde lo podemos Activar Buscaré en otro En otro video Ok Uh 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 En otro Haré otro video Dedicado a Como conseguir Todas estas estrellas azules O anillos azules Con los botones secretos Y todo Uy Ay ya Que bueno que hay un Air Dash Eh Porque si no Ya estaríamos muriendo A cada rato Wow El anillo final El anillo final El goal Continue Continue Vamos a ir al acto 2 Amigos Y con eso Vamos a finalizar A finalizar el video Con el acto 2 Ok Green Hill Zone Acto 2 Amigos Green Hill Zone Acto 2 Que épico A ver Vamos a darle En Continue Porque no podemos Escoger ninguna skin Oh El de Sonic Adventure Que genial Amigos Wow Wow No me lo esperaba Y tiene hasta Espera Este si puede hacer Bus No No creo Ah Los emotes Amigos Los emotes Wow Los emotes Que bonitos Ja 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 Wow Que cool Amigos Que cool Esta super A ver Y este Ok Y este Wow Que genial Amigos Que genial Me encanta Que mas Que mas podemos hacer Puedo hacer el stomp Esta super Amigos Esta super Vamos a ver Si puede correr Espero que si Oh Se ve muy bien Se ve muy bien Corriendo Amigos Uh Sonic Adventure En Más bien Green Hill Zone En Sonic Adventure Uh Uh Oh Por que no funciona Uh Aquí tiene que haber Muchos secretos Amigos Miren nada mas Este mapa Es inmenso Wow Tiene que haber Muchos secretos Voy a dedicar Un video completo A como conseguir Esos anillos Azules Amigos O los botones O si A como encontrar Los botones Como conseguir Los anillos Azules Y todo Wow Wow Casi me caigo Aquí amigos Casi me caigo Miren Acá el camino Esta bloqueado También No podemos ir Para allá Ah ya esta uno Ah ya esta uno Amigos Allá Por fin Encontramos uno Por fin Encontramos uno Pero no es Ah No abre ese Y ese como se supone Que abre Amigos Ah por ahí hay uno Por ahí hay uno Pero no había No encontré Uno de estos En el acto anterior Pero que rayos Amigos Pero que rayos Bueno vamos A ir por esta Está muy bien Anillo O lo que sea Anillo azul Y yo creo que ya Podemos seguir por acá Vamos por el loop Y vamos a ir Por el anillo Que está aquí El anillo azul Espera ¿Ese es el anillo final? Oh no Hay más todavía Hay más amigos Wow Ok Vámonos Este video va a ser Más largo De lo que esperaba Oh no Otra caja Otra caja A ver Vamos a ver Si hay uno por aquí Vamos a explorar No Bueno aquí hay Un anillo celeste Amigos Hay un anillo celeste Oculto acá Y Debe de haber Alguna manera De poder activar Esas cajas Amigos Tiene que haber A ver Estoy seguro De que tiene que haber Algún botón Escondido Por acá Botoncito ¿Dónde estás Botoncito? No los encuentro Amigos A ver Ah ya vi uno Ya vi uno Esto está complicado No 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 Pensé que se había resbalado Amigos Pensé que se había resbalado Vamos a ver ¿Cuál va a activar? No tengo ni idea De cuál activó Amigos Creo que activó El que está Al lado de ese Pilar gigante Se me zafó Una tecla No 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 Amigos Se me zafó Una tecla No Muy bien amigos Ya estamos aquí De vuelta Miren Y si se activó Este Ahora vamos a ir Para arriba Y activamos Este de acá Y ya se puede Ya se ha liberado El que nos faltaba El lanzador Que nos faltaba Vámonos Y ya hemos terminado Amigos Ya hemos terminado El acto 2 Está genial Este juego Amigos Se los recomiendo Muchísimo Continue No 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 se puede continuar Amigos No se puede continuar Bueno Espero que les haya gustado Este video De ser así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Amigos Y les dejo El video En la descripción Ya lo saben Y bueno Pues Nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Gracias!